¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la final del bautismo, cantaron los ruis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz de ti anunció. ¡Levántate, madrecita! ¡Mira que ella amaneció! ¡Mira que ella amaneció! ¡Mira que ella amaneció!